Para el COVID-19 se estudiaron en el día de ayer 146 casos, 111 en el IPK, 10 en el laboratorio de Santiago de Cuba y 25 en el laboratorio de Villa Clara y resultaron 13 muestras positivas. Por lo tanto, ya en nuestro país se han procesado un total de 1.039 muestras buscando específicamente el virus del COVID-19 y 80 personas han sido confirmadas. De estas personas confirmadas hay un francés de 56 años de edad procedente de su país que presentó síntomas y se ingresó y se mantenía como sospechoso en el IPK, Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curri y se confirma en el día de ayer. Hay un ciudadano cubano de la provincia de Matanza que es contacto, ya hemos dicho, tres casos que se han confirmado a punto de partida de un caso positivo de la provincia de Matanza que tuvo contacto con unos italianos. Este es un ciudadano de 24 años de edad, se encontraba ingresado precisamente para evitar, por la sospecha que se tenía de la enfermedad y en el día de ayer se confirmó. Hay otra ciudadana cubana de 8 años de edad, esto me decían los compañeros antes, eso va a crear una preocupación, pero bueno, está bien. Todos estos casos que yo estoy diciendo tienen una situación estable, no tienen ninguna complicación, no es tan grave. Esta niña de 8 años de edad, de Matanza, regresó recientemente de Guyana acompañada por su mamá. La mamá ya está confirmada y ahora se confirma la niña también. Otra niña de 7 años de edad, de Pinar del Río, que recientemente tuvo contacto con unos familiares que venían de los Estados Unidos, y comenzó con la sintomatología, ya se encontraba ingresada y comenzó con la sintomatología y está ingresada en el hospital de un cuervo rubio de esta provincia. Un ciudadano cubano de 13 años de edad, también un niño de Pinar del Río, también, que arribó a Cuba procedente de Cancún, México, acompañado de sus padres, que ya la madre y el padre, los dos, se habían confirmado. Comenzó, estaba ingresado como sospecha y se confirmó en el día de ayer. Cubano de 48 años de edad, de aquí de La Habana, regresó de Panamá, se hizo una pesquisa y se ingresa, se estudia y se confirma. Cubana de 21 años de edad, de aquí de La Habana, que recientemente regresó de España y comenzó y se estudió por la sintomatología y resultó positiva. Cubana de 92 años de edad, residente en Santa Clara, que es contacto de un caso que había sido confirmado. O sea, esta cubana no ha salido a ningún lugar, lo que pasa es que ella fue caso de un caso confirmado que resultó positivo en días anteriores. Un cubano de 33 años de edad, de Camagüey, que es contacto de un francés que también había sido confirmado y se ingresó, se estudió y resultó positivo. Una cubana de 17 años de edad, de Villa Clara, es contacto de un caso que ya se confirmó y resultó positiva después de estar ingresada y presentar algunos síntomas. Cubano de 33 años de edad, de Villa Clara también, que arribó recientemente de los Estados Unidos. Cubano de 53 años de edad, de Villa Clara también, que regresó recientemente de la República Bolivariana de Venezuela. Cubano de 17 años de edad, de la provincia de Villa Clara también, que regresó recientemente procedente de los Estados Unidos, de Miami específicamente. Cubano de 34 años de edad, de la provincia de Villa Clara, que es un caso confirmado y se mantiene bajo vigilancia, muchas veces ingresado o ingresado, los contactos de esos casos confirmados. Y a veces no se entiende porque no tiene síntomas. Lo que indiscutiblemente la relación, pues, es lo que provoca la transmisión de la enfermedad. Y lo está demostrando el comportamiento de la enfermedad. Era el doctor Francisco...